Hola mis dulceras, bienvenidas a un videíto más. Para las chicas que ya tienen tiempo aquí suscritas y ya me conocen, y para las que no me conocen y apenas están viendo por primera vez, yo soy Andy. Y pues este canal está dedicado a hacer primordialmente recetas de repostería, aunque últimamente hemos estado metiendo otras cositas más de cocina. Pero pues me alegra verlas de nuevo un video más, estar aquí con ustedes. Y el día de hoy les voy a estar haciendo unas deliciosas matillas caseras de vainilla. Ustedes, para esta recetita vamos a estar utilizando medio litro de leche, dos yemas de huevo, las puras yemitas, lo amarillito, una cucharadita de maicena, una rajita de canela medianita, cuatro cucharadas de azúcar y dos cucharadas de vainilla y unas galletas amarillas, pero estas las vamos a reservar para el final. Ok chicas, vamos a comenzar colocando la leche, medio litro de leche, mis dos cucharadas de vainilla, mis cuatro cucharadas de azúcar y la rajita de canela. Y voy a prender a fuego medio, voy a mover, estar moviendo y moviendo. Voy a prender a fuego medio. Y voy a prender a fuego medio y voy a estar moviendo y moviendo hasta calentar. Solo voy a calentar, no voy a dejar hervir, solo calentar. Y bien chicas, en otro bolecito voy a colocar mis dos yemas. Obvio sin descuidar mi leche, hay que estar verificando la leche, voy a unir mis yemas. Y ya que están bien unidas mis yemas, voy a colocar mi cucharadita de maizana. Y también lo voy a disolver perfectamente en mis yemas. Voy a tratar de que se disuelva totalmente, sin dejar grumitos, por lo menos. Es posible que peguen de grumitos. Si es posible nada, pues nada. Así que hay que batir. Así que hay que batir con huevos ahora sí, chicas. Hay que batir con fuerza. Este integre perfectamente bien. La yema con la maizena. Vean, que visita quedó, no queda nada de grumosa. Y ahora voy a esperar un poquito a que esté mi leche caliente. Bien, chicas, ya mi leche ya está caliente. Así que voy a agregar dos cucharadas de mi leche caliente al huevo. Y voy a batir y batir perfectamente, rápido, para que no se me cose el huevo. Y ahora sí, como ya, esto es temperar, como ya temperé, como ya temperé mis yemas, ahora sí le voy a agregar a mi ollita. Y en mi ollita voy a seguir batiendo con mi batidor en fuego. Voy a seguir batiendo sin dejar de batir hasta que espese para que le quede esa consistencia de batilla tan deliciosa y cremosa. Bien, chicas, como ya está espesando, ya voy a sacar la rajita de canela. Para poder batir bien y no se me espesara la rajita de canela y crema. Vean, esta es la consistencia que tenía antes de empezar a espesar. Alcanzan a ver en nuestra paletita. Y ahorita ya está agarrando una consistencia más pesada, vean. Ya se queda más embaladita la paleta. Bueno, pero es un poquito más pesada, vean, ya voy a subir batiendo. Ahora es que no se quede. Aproximadamente dura como 20 minutos en la que se quede. Pero recuerden que mi estufa es eléctrica, así que en una estufa de gas yo siento que te dura un poquito menos. Bueno, vean ya como se ve como una crema. No se ve ya hasta el derecho. Voy a añadirlo a espesor. Vean ya como se vea nuestra paleta. Entonces ya está en su punto de rapilla. Ya voy a cargar y voy a quitar. Y las vamos a refrigerar por dos horitas y con dos horitas tienen perfecto. O puedes refrigerarlas toda la noche para que queden más frías y pues más deliciosas, chicas. Y estas deliciosas noticias, chicas, ustedes pueden cambiar el sabor. La original, obvio, la de la abuelita es de vainilla. Pero tú puedes ponerle la esencia que a ti más sea de tu agrado. De naranja, de fresa, de chocolate, la que a ti te agrade. Si le vas a cambiar a fresa, yo te recomiendo que en el paso de que agregamos las yemas con la maicena, agreguemos media cucharadita de chocomil de fresa o de chocomil de chocolate. Y ahí pues ya la haces de sabor de fresa o de chocolate. Si la quieres hacer de naranja o de anís o cualquier otra esencia de nuez, puedes agregar esencia de smith, esencia de naranja, esencia de nuez en vez de la vainilla. Omitimos la vainilla y cambiamos el sabor al sabor de nuestra preferencia. Esa es un tipcito que les quiero dar por si le quieres cambiar el sabor a la notilla. A nosotros nos encantan las originales que son tal como se las hice, pero pues hay a quienes solo le gustan otros sabores. Así que esas son las tipsitos para que ustedes le cambien el sabor a su preferencia. Así que esa fue nuestra receta del día de hoy. Unas deliciosas notillas caseras con la receta de la abuelita. Así que espero que les guste. Y pues ya saben, si les gustan nuestros videos, nuestras recetitas, no olvides compartir con las personas que te crees que les interese. Y pues ya saben chicas, si les gustan nuestras recetas, no olviden apoyarnos compartiendo por favor y suscribiéndose aquí abajito donde dice la letra roja suscribirte para que cada que estamos nosotros aquí con una recetita nueva, una dulzura nueva, pues tú nos acompañas y puedas hacer esas deliciosas dulzuras junto con nosotros. Y no olviden por favor darle like y comentar lo que ustedes quieran ahí abajito, una recomendación, alguna duda que tengas, cualquier cosita, te la resolvemos en los comentarios aquí abajito. No olviden también unirse a nuestro grupo de repostería, las dulzuras de Andy, abajito en la caja de información. Les voy a dejar los links a todas nuestras redes sociales de Instagram, Facebook y el grupo de repostería. Para quien guste unírselos, pues en Instagram ustedes saben que compartimos varias ideas y cosas así de repostería. En Facebook les comparto muchísimas recetitas escritas también para que te ayudes bastante. En Facebook les comparto diario bastantes recetitas escritas para que puedas ampliar tu recetario o ampliar el menú de tu negocio con esas recetas súper deliciosas que les comparto cada día. Y en el grupo de repostería pues podemos interactuar, puedes compartirnos tus dudas, subir tus recetas, subir tus imágenes de las cosas que hayas animado a hacer, tus creaciones de pasteles o de postres, estar compartiendo todas juntas y pues animarnos, echarnos ánimos para poder animarnos a prender ese horno y que no le tengamos absolutamente nada de miedo y darnos ánimos entre todas. Y pues más que nada eso, chicas, darnos ánimos y echarnos porras entre todas para animarnos a crearnos dulces recetas y más dulces creaciones. Eso fue todo por el día de hoy, chicas. Espero les haya gustado la recetita del día de hoy. Una recetita súper casera y del recetario de la abuelita, así que espero les guste, se animen a hacerla para su familia y pues les encante como a nosotros, nos encantan esas deliciosas natillas que están súper mejor que las que venden en los supermercados porque eso pues como ustedes saben traen bastante conservador y todo eso para que duren y pues estas son súper saludables, aparte deliciosas. Así que eso fue todo por el día de hoy, chicas. Gracias por estar aquí con nosotros compartiendo una dulzura más y nos vemos el próximo videíto. Besos, bendiciones y hasta la próxima. Bye, gracias. Bye, guys. Bye, guys.